Mi nombre es José Jiménez y estoy trabajando este caballito, enseñándolo a que se deje manosear para poderlo errar, no lo he errado. Y le estoy haciendo unos trabajitos para simplemente que se amance, que sea dócil para hacer cualquier cosa, para montarlo, ensillarlo, errarlo, curarlo, lo que sea. Ahora, simplemente me gusta hacer estos ejercicios y este es uno de los ejercicios que me gusta para bajar la cabeza, para que ande con la cabeza abajo, que trotee, que vaya troteando, que vaya con la cabeza abajo, troteando. Y ahorita va con la cabeza derecho, pero me gusta que vaya más bien con la cabeza, un poquito para al lado, volteando para conmigo. Entonces ahorita le voy a poner un cabrestante, le voy a poner un cabrestantito, con ese frenito, es un frenito banana o plátano, no es bravo. Y este ejercicio se hace de la argolla de arriba primero, primero lo hago con un bozal para que no sea bravo, y luego ya después le pongo un frenito que no sea bravo, y de arriba. Ahorita le voy a poner este, este martironcito para darle. Así yo le estoy trabajando también de los chicos de aquí, le doy un gironcito, ya ven ahorita como va con la, con la cabeza volteando para conmigo. Así lo estamos trabajando todavía. Y que vaya galopando correctamente y que vaya, pues, pues, abogachando la cabeza. A mí me gusta que la cabeza, el pescuezo, la traigan al parejo de la, de la cruz. No todos los caballos son los mismos, porque dependiendo la clase. Pero este es un cuartito de milla, ojo, este es un cuartito de milla, se llama, este caballito lo acabo de comprar no hace tanto, y se llama el rebelde, era medio, era medio desconfiado, y como que, ahorita lo voy a usar esto, esto es bueno, trabaja muy bien. Este, esto es para enseñarlos a acostumbrarse para que se enseñen a, para que se enseñen a, para poderlos errar. Y lo voy a errar, entonces, le voy a amarrar esto, una mano para que se vaya enseñando a, 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 a tener la mano arriba. Para cuando lo quiera errar, se deje ensillarlo, para poder, este caballito también, cuando lo ensillaba, empezaba a caminar mucho. Entonces, esto sirve para, para que se acostumbren a estar parado, que te dejen ensillar, que no se muevan. Y simplemente para que se acostumbre a estar en tres, en tres patas, porque si vas en algún lugar, algún alambre, se te enreda, algún mecate, lo que sea, está, 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 se enseña a, 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 a caminar en tres patas. A todos mis caballos les hago estos ejercicios. Que se enseñe a andar en tres patas. Le hago a las dos manos. Y esto sirve muchísimo, porque si se acostumbran, o, a relajarse. Y de esta manera, se hacen dóciles, y, y te, y te, y te agradecen que vienes a quitárselas. Entonces, esto trabaja muy bien, y me gusta mucho. Son algunas cosas que me gusta hacer. Este, este, y yo he notado que mis caballos, a, que mis caballos, a, se hacen más dóciles. Esta es otra cosa que me gusta hacerles también. O, le pongo una canillera aquí, con su, con su arbollita aquí. Y otra canillera en la pata de trasera. Y le pongo un mecatito en el medio. Es la costumbre también a traer, a estar trampeado de las, de las, a, a, estar trampeado de mano y pata. Y este es otro ejercicio que me gusta hacer, también. O, 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 simplemente es nomás divertirme con, a, diferentes cosas, para que los caballos se vayan acostumbrando, a, estar, trampeados. Este otro ejercicio me gusta como para, para que, para que la pata de atrás, la empiece a dejar. Y con esto le funciona bien. Fíjense cómo está la pata de atrás, no la mueve. Y al mismo tiempo te enseña a estar trampeado. Todo esto le sirve, y eso se lo hago a los dos lados. A los dos lados siempre. Y después ya no ocupo ni hacer con el mecate, simplemente ya no vas a, me puedo soltar el mecate. Ya no, yo voy caminando después. El caballo ya se está acostumbrando a estar ahí sentado en la pata. Y después, ya lo voy a hacer hasta sin esa manera. Son diferentes cosas que me gusta hacer. Cualquier cosa, yo trabajo mucho con mis caballos, con los mecates, enseñándoles con los mecates. Entonces, ahora le voy a dar con la mano aquella, le voy a estirar la mano, y le voy a cruzar la mano, le voy a cruzar la mano. Le voy a cruzar la mano. Son algunos de los ejercicios que me gusta hacer, y yo he notado que los caballos se hacen muy dóciles con esto. No sean chironeros, les sirve, después si te enredan, que no, que no, esto es como para enseñaros también a, cuando le va a cerrar, que se enseña a estar, aquí le levanta la pata. Este caballito ya lo he manoseo bastante. Esto simplemente, nomás lo estoy haciendo una demostración a los caballos que voy a empezar, como este, este, este antes que no tenía confianza de agarrarle, entonces, nomás levantaba el mecate por aquí así, para no agarrarle la, la pata. Y le enseñaba, y le enseñaba así todo esto, y así para enseñarlos a, a errarse, que se acostumbra a estar, a estar levantado, sin que, este todavía no lo erro, pero lo estoy trabajando, perralo. Es dosis de caballito, pero este caballito era muy desconfiado, cuando lo agarré, apenas tengo como tres meses con él, muy desconfiado, pero le he hecho bastantes trabajos desde a pie, y, y he notado que le ha servido muchísimo, muchísimo. Esta es otra vez eso, que me gusta hacerles, me gusta hacerles que seje, que seje con la pata, estirándole la pata, que seje estirándole la pata. Sejando, estiras, cuando eches la pata para atrás, le sueltas. Ahí está, caminando las manos, cuando camine las manos, le sueltas. Cuando camine las manos para atrás, cuando camine las manos, le suelto. Ahí está. Y eso es el agua a las dos patas. Lo mismo a las manos. Lo mismo, cruzarle la mano. Oh. Qué cabrasteé conmigo. Como ven, todos estos ejercicios me gusta hacer. Este, ya está listo para poder regar este caballo. Hasta luego. Gracias.